Música Pasamos ahora a premiar la Federación Cordobesa de Handball. Entrega el presidente Guillermo Santillán, un año enorme para el handball cordobés. Es verdad. Los premiados son Juliana Gavilán, integrante de la selección argentina, y el equipo Jockey Club Córdoba. Y recibe el nombre del equipo, Lucía Aro. ¿Dónde está Lucía? Que le vi hace un rato por acá. Ahí viene Lucía Aro, que es jugadora, Lucía. Qué jugadora. Impresionante. Bueno, Juliana Gavilán, jugadora de la selección adulta argentina, mejor jugadora argentina en el Mundial Femenino de Handball de Alemania, mejor jugadora del Jockey Club Córdoba en el Panamericano de Club Femenino, diputado en Paraguay, campeona del torneo Apertura Clausura en el Jockey Club Córdoba. Mientras que el Jockey Club, sus logros fueron tercer puesto Panamericano de Club Femenino, tercer puesto nacional de Club Femenino, campeonato del torneo Apertura Clausura y de la Liga Honor, los premiados y el Ananio. Impresionante. Qué jugadora Juliana y Lucía Aro, de verdad. Dos tremendas jugadoras de un deporte que crece día a día. El handball, el aplauso para ellas. ¡Aplausos de todas! ¡Aplausos de toda! Gracias.